Tú, eres un buen pasajero, tomas el micro donde se debe tomar, te bajas a donde te tienes que bajar, cedes el asiento reservado, vamos a verlo. ¿Te ves que funciona bien el transporte público en Lima o no tanto? No tanto, pero también es culpa del peatón, del usuario también es culpa. La gente está en cualquier lado parándolo, entonces el desorden es de nosotros mismos. Tú te bajas de los paraderos correctos, supongo, en los paraderos autorizados. Sí, mentiroso, te han dicho por ahí. ¿Tú crees que él no se baja en los paraderos autorizados? No, creo. ¿Tú te bajas? Tampoco. ¿Con cosa? Cuando uno está apurado ahí nomás, el cobrador dice pie derecho y baja. ¿Y siempre paras en el paraderos? Claro. ¿O a veces para que no quiera esquina? No, que es el paraderos bien. ¿Seguro? Claro. ¿Y pero la gente se porta bien o se porta mal? No, se porta bien. ¿Puedan su pasaje? Porque el cobrador es chévere, la gente se porta bien. ¿Puedan todos su pasaje? No. Podríamos cambiar para que todo funcione mejor. Creo que ser un poco más respetuosos, tener más respeto mutuamente, el cobrador con el pasajero, el pasajero con el cobrador. Yo me cuido, ¿y tú? También me cuido. Yo me cuido, ¿y tú? Y yo no. Cuídate, pebrón. ¿Qué crees que podríamos cambiar para que todo funcione mejor? Hay personas mayores o hay niños que están con las mochilas y las personas que están sentados. Bien, gracias. O sea, no hay solidez. Exacto. Creo que las personas deberían ser más respetuosas para poder llevarnos mejor todos, porque literalmente convivimos en el bus. Saludarnos más que todo. Saludar, mira, qué bonito. En mi opinión, yo prefiero esperar 60 segundos de mi tiempo en un semáforo que de pasar cuando están los automóviles en un bizarro. Bien, hermano, eso es lo que hay que hacer siempre. Él sí se cuida. Yo me cuido, ¿y tú? Yo sí. ¿Y te afeitas? No. ¿Te haría una promesa conmigo para empezar a cambiar? A ver, nos ponemos la mano en el corazón. Yo prometo, yo prometo cambiar, cambiar, bajar en el paradero correcto, bajar en el paradero correcto, respetar los asientos reservados, respetar los asientos reservados, cuidarme, cuidar a los demás, cuidar a los demás, tomar el carro en luz roja, tomar el carro en luz roja, inventarme más temprano para no estar apurada, respetar a mi novio, respetar a tu novio, respetar a tu novio. Yo me cuido, ¿y ustedes? Esa, paradero baja. Ayúdanos a prevenir los malos ratos y sobre todo los malos tratos. Sea un buen pasajero y un mejor ciudadano.